Algunas de las obras más representativas de Salvador Dalí El Gran Masturbador, 1929 La Persistencia de la Memoria, 1931 Cristo de San Juan de la Cruz, 1951 Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, 1944 La Tentación de San Antonio, 1946 El Nacimiento de una Divinidad, 1960 El Nacimiento de una Divinidad, 1960